¡Suscríbete! Un corte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un corte. ¡Suscríbete! 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 Así es lo que. Mezclaré. ¡Uh! ¡Ah! ¡Báilame como si fuera la última vez! Y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. ¡Taki, takí! ¡Taki, takí! ¡Taki, takí! Tienes un besito, como un naki, una flota como el Saquisaki. Prende los motores que aguas aquí. En la discota Jenny llegaron los Anonaki. No le pares. El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki Taki, Taki Taki Rumba